La democracia nos permite opinar con libertad. Defenderla es nuestra responsabilidad. Seguimos presentando la revista informativa Democracia. Ocho con nueve. En estos, en estos tiempos, señoras y señores, alguien sugiere que habría doctor Aguilar que pedir permiso para poder resistir. Ya no, ya no se respete el 98 de la Carta Política del Estado. Pues dice que hay que pedir permiso primero. Así hemos dejado que transcurran las cosas hasta perder uno de los derechos más significativos que hemos tenido en forma tradicional en todas las cartas políticas que nos han regido. En permiso para resistir. Y en realidad esta puede ser una circunstancia por la que estamos atravesando. A las marchas en las calles, el autor de esta interrogante, el señor doctor Hernán Pérez Luz, dice a las marchas en las calles, se sumaron otra serie de tácticas de resistencia civil que incluían desafíos graduales pero persistentes a las leyes, a las ordenanzas, especialmente de carácter discriminatorio, así como a las autoridades que pretendían aplicarlas como resultados de este proceso. El Estamblish de Washington terminó aprobando una legislación de derechos civiles que marcó un giro histórico en el derecho constitucional de esa nación. A nadie se le ocurrió en esos años argumentar que la ausencia del derecho a la resistencia en la constitución estadounidense les impedía a King y a sus miles de seguidores marchar, protestar y en general resistirse a un sistema legal y político oprobioso. Está ya con nosotros en línea telefónica el doctor Jorge Zavala Egas. El derecho a la resistencia y esta interrogante que la columna dominical del doctor Pérez Luz, paisano suyo, señor doctor Zavala, no sé si la revisó, pero ¿cómo le podríamos orientar a la colectividad sobre este derecho que trata a través de alguna enmienda de ser más o menos amoldado para las circunstancias prevalecientes en actualidad? Estamos saludando también a Rafael Ollarte y estamos saludando al asambleísta doctor Ramiro Aguilar. Encantado de tenerlo con nosotros, señor doctor Zavala Egas. Buenos días. ¿Qué opina de este gran envoltorio en el que se desprende esta pregunta? ¿Hay que pedir permiso para poder resistir o simplemente atenerse a las consecuencias y simplemente obedecer y obedecer, asimilar y asimilar lo que sea? El derecho tradicional de la cultura latinoamericana, ecuatoriana, yo creo que mundial. Le dejo con la audiencia, muy respetuosamente le estoy saludando, doctor. Muchas gracias, Gonzalo. Buenos días. Igualmente a Rafael y a Ramiro allá en Quito. Yo comenzaría por decir que el derecho a la resistencia, que es un derecho inalienable propio del ser humano, históricamente siempre ha sido un derecho ético, un derecho moral, o llamémoslo así, un derecho de conciencia, de rebelarse o de resistir ante la injusticia, la opresión de los poderes en general. En la evolución histórica, muchos derechos morales pasaron a ser reconocidos por las normas jurídicas, y uno de esos precisamente fue el derecho a la resistencia, que a partir de la Segunda Guerra Mundial, después precisamente de las ignominias de los gobiernos dictatoriales y autocráticos como el nazista, crearon precisamente un movimiento de resistencia en Europa, de cuyo nombre el derecho antiguo, la rebelión, pasó a ser el derecho a la resistencia. Puesto así de moda en Italia, hacia el año 1949. Ese derecho a la resistencia fue precisamente reconocido, había sido ya reconocido por dos instrumentos históricos, como es la declaración de los derechos del ciudadano de la Revolución Francesa, en forma expresa, y en la Constitución de Estados Unidos, en su preámbulo, en forma implícita. Por lo tanto, pasó a ser el derecho a la resistencia un derecho jurídico. Y ese derecho jurídico debe tener un efecto, y efectivamente lo tiene. El efecto jurídico del derecho a la resistencia, cuando es reconocido en los instrumentos jurídicos, como lo es en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de las Naciones Unidas, y por lo tanto para todo el mundo, es que legitima las acciones de protesta en defensa de la Constitución o de los derechos constitucionales. Es decir, ningún acto en defensa de los derechos constitucionales puede ser antijurídico. Ningún acto, ninguna conducta en defensa de los derechos de igualdad, de libertad, de debido proceso, y de los derechos sociales a las prestaciones básicas, pueden ser objeto de criminalización, ni por ley, ni por procesos. Ese es el efecto jurídico del derecho a la resistencia. Y esa es la crítica que los autócratas hacen al derecho a la resistencia, que elimina la antijuridicidad de las conductas. Y por eso, se prevé que todos estos procesos en cualquier país del mundo, que se siguen contra actos que han sido generados por la resistencia a vulneración de derechos constitucionales, serán reveídos por la justicia de transición después de las dictaduras, son reveídos, son anulados, y son indemnizados los que fueron procesados y condenados. Ese es el contexto real del derecho a la resistencia en el siglo XXI, y es el derecho real a la resistencia en el Ecuador del siglo XXI. Mis primeras palabras van en ese sentido. Que sean las segundas las que esclarezcan mejor, señor doctor. Yo lo que le quería preguntar es, el señor presidente de la República siempre ha sido adverso a que esta gran garantía tradicional y universal vuelva a comandar, digamos, en la Carta Política de Montecristi. ¿Qué conclusión tiene usted de esta animadversión contra el derecho de resistencia, de que nuestro conglomerado resista a una acción de un dictador, por ejemplo? De alguien que en ese tiempo ya estaba craneando, así dicen en términos criollos en nuestro país, ya estaba configurando un plan para apoderarse de toda la institucionalidad y de todos los organismos y de todos los poderes y de todo lo que sonaba a más y más, digamos, sumatoria de recursos y de instrumentos para dominar en un gobierno esencialmente poseedor de poder desde el Ejecutivo. Porque el señor presidente espontáneamente recuerda, doctor Zavala, que le dijo a su hermano, no es hermano así como le trata el presidente Maduro, pero eran hermanos con el señor economista Alberto Acosta y en las tertulias el economista Acosta era mucho más democrático, mucho más conservador seguramente y le decía lo siguiente, conservemos, mantengamos en el artículo 98, mantengamos esta garantía para los ecuatorianos. Yo sí, cuando Alberto Acosta con sus novelerías, el muchacho de niño de 60 años, eso es Alberto Acosta en Maduro, pongamos el derecho de resistencia y decía, estás loco, conociendo ciertos dirigentes laborales, indígenas, esto va a servir, ciertos opositores, va a servir para cualquier cosa, no, pero si ya está en los tratados internacionales, siempre ha habido derecho de resistencia, no, pero pongámoslo, ¿cómo me arrepiento de haber cedido? Ahí no están ejerciendo el derecho de resistencia para defender derechos constitucionales, están queriéndonos imponer su agenda política, la que fue derrotada en las urnas, quieren que se archiven las enmiendas, gánennos en las urnas y archivan las enmiendas, pero los que ganamos fuimos nosotros y los barrimos, compañeros, quieren sacar al presidente, pidan la firma pues para él. Exa FM. Siempre el primer mandatario aún vigente ha tenido casi, casi concebido él, el hecho de que después de él no hay poder alguno, y nadie se puede resistir a ese poder, ha dicho. Por eso lo que acaba usted de escuchar, doctor Zavala. Sí, bueno, partamos de una premisa que creo que el Ecuador entero está consciente. No le podemos pedir al presidente de la República del Ecuador vocación democrática, concepciones democráticas, espíritu democrático, guía democrática, conducción democrática. No podemos pedir eso. Ya a estas alturas sabemos que no las tiene. Carece del atributo de la democracia o del adjetivo, el predicado de la democracia en todo lo sustantivo que represente el presidente de la República. En eso estemos claros. Por lo tanto, sabemos que lo único que queda frente a ese poder ejercido por el presidente de la República, a través de los sumisos y las sumisas de la Asamblea Nacional, a través de los sumisos y las sumisas del Poder Judicial, a través de las sumisas y los sumisos del Poder Administrativo, solo queda el derecho a la resistencia. ¿Cómo no va a molestar a un mandatario que ha eliminado todos los poderes de intermediación entre sociedad y poder y gobierno? Menos las normas que ellos mismos pusieron en pelea o coloquio de compadres o de hermanos, como el derecho a la resistencia. Claro que molesta. Es un obstáculo. Y peor cuando pusieron en el artículo 84 que ese derecho no puede ser eliminado, no puede ser reformado, no puede ser enmendado. En consecuencia, sabe que tiene una piedra ahí en el camino y le echa la culpa a Alberto Acosta de haberlo convencido al niño de 60 años, al niño en esa época de 46 años. Es decir, los dos niños no se pusieron de acuerdo con el juguete. Y eso es lo que dice ahora y rememora ahora con mucha lástima y con mucho arrepentimiento. Pero el problema se solucionaría si el presidente de la República, apelando a sus propias palabras, va a las urnas y pone en conocimiento al pueblo ecuatoriano todos sus criterios y los somete a referéndum como las enmiendas constitucionales y que ponga a consideración del pueblo ecuatoriano el derecho a la resistencia. Si él dice que siempre derrotan las urnas, no sé por qué, en este caso, se empecina en no consultarle al pueblo ecuatoriano algo tan elemental y que no le pertenece a él sino a nosotros, el pueblo ecuatoriano. Esas son mis reflexiones. Gracias, doctor Zavala. ¿Qué dice el señor doctor Ramiro Aguilar? Asambleísta, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Gonzalo. Para mí es un gusto de partir esta mesa con Jorge y con Rafael. Lo que ha dicho Jorge desde el punto de vista jurídico, no hay que ponerle una coma más, es absolutamente claro y completo. Pero ha sido todo un jardín de infantes los primeros días de Montecristi, ¿no? Lo que ocurre, a ver, lo que ocurre es que primero quisiera expresar algo que a mí me desagrada mucho y es esa necesidad que tiene el presidente de descalificar a las personas, incluso aquellos que fueron sus amigos. Entonces, él descalifica y luego opina. Él tiene que descalificar a la persona y luego opinar sobre lo que la persona dice, en vez de dar una razón por la cual el argumento de la persona contra quien está argumentando, es positivo o negativo. Desde ese punto de vista, eso habla de la estatura moral, de la estatura ética del presidente, él responderá por la que tiene, pero el tema aquí es, ¿por qué el presidente en este momento, a los 10 años de vigencia de la Constitución de Montecristi, le comienza a dar el rasca bonito y le comienza a picar, ¿no es cierto?, el derecho de resistencia y no atina a dónde rascarse. Y como no atina a dónde rascarse, tiene que echar la culpa a ver de dónde le vino la comezón y sale con este tema de que le convencieron a él de ponerlo en la Constitución. Esta frase, me convencieron a mí, primero es extremadamente decidora de cómo se hizo la Constitución del 2008. Es decir, la Constitución del 2008 tenía como origen la Asamblea Constituyente, no la voluntad del presidente de la República. Ahora ocurre que fue la voluntad del presidente de la República la que terminó quitando o poniendo artículos de un debate que en principio el pueblo ecuatoriano pensaba se había dado al interior de la Asamblea Constituyente. Lo cual ratifica también una vieja discusión que ya la puso en debate León Roldós en su tiempo respecto de qué artículos fueron efectivamente aprobados por la Asamblea Constituyente y cuáles asomaron después en el momento de la redacción y posterior publicación de la Constitución. Yo creo que hay que hacer cuando regresemos a una democracia real una auditoría de lo que pasó en la Asamblea Constituyente respecto a los textos que finalmente se aprobaron. Sí. Ahora, en cuanto al derecho específico... Y por las que abandonó el barco el don Alberto... Por supuesto, por supuesto. Ahora, desde el punto de vista jurídico, para mí el derecho a la resistencia no es sino una derivación de algo que es absolutamente humano que es el derecho a la libertad. No pueden verse como dos elementos diferentes. Yo soy libre como ser humano y como un hombre libre tengo que resistirme, oponerme a aquello que yo considero es contrario a ciertos principios universales. Hay un pensador del derecho Radruc que reflexiona mucho frente a este tema justo como consecuencia de las leyes nazis. Él decía, a ver, todos los jueces nazis cuando fueron juzgados en el tercer juicio de Nuremberg, su argumento era si nosotros hicimos lo que hicimos porque la ley nos mandaba hacerlo. Entonces, vea, señor, no me eche la culpa a mí de que esterilizábamos a las personas que tenían cierto retardo mental porque eso decía la ley. No me eche la culpa a mí de haber mandado judíos a los campos de concentración porque eso decía la ley. Entonces, explíqueme, decían los jueces nazis, ¿cómo podía yo evitar cumplir la ley? Porque si yo evitaba cumplir la ley entonces era yo el que terminaba haciéndome emproblemando. Pero la normatividad, perdón, doctor, pero la normatividad del modelo. No, no, claro, claro, o sea, la ley de ellos, la ley nazis. Exacto, aquí da lo mismo la ley de la revolución socialista del siglo XXI. Para efectos de la explicación es lo mismo. La franquicia, digamos, disponía expreso de que la garantía esta que es inmanente a los pueblos de todo el orbe no debe aparecer en esta constitución por lo que iba a suceder y por lo que ellos iban a transformar. pero es que ahí es donde va la reflexión. Entonces, cuando fueron juzgados los jueces nazis, los sus juzgadores les dijeron, a ver, señores, a ustedes les parece lógico, les parece normal, les parece propio del sentido común, olvidémonos un ratito a la ley, pero les parece propio el sentido común poner a gente en campos de concentración, expropiar sin proceso, les parece justo esterilizar a personas que tienen una debilidad mental, les parece lógico, normal eso. Entonces la reflexión era, si no es lógico, si no es normal, ¿por qué pasa esto? Porque hay ciertos principios de Sierra Radro que son metajurídicos, es decir, son principios universales y este principio, Gonzalo, es la libertad. Y ahí viene otra reflexión, quienes administraban los campos de concentración, es doloroso tener que hacer estos parangones con regímenes fascistas cuando estamos hablando del gobierno ecuatoriano, pero por efectos de las declaraciones del presidente necesariamente hay que hacerlas. Quienes administraban los campos de concentración y los guardias en un ejercicio posterior, y esto está mencionado por un filósofo político, Todorov, les preguntaban, decían, oiga, a usted cuando iba a la casa no le daba cargo de conciencia después de torturar judíos, después de sacarle los dientes de oro para poder fundir en lingotes, no le daba cargo de conciencia abrazar a sus hijos, llevar el sueldo que ganaba en el campo de concentración a su casa, ¿no le parecía eso aberrante? No, era mi trabajo. Entonces se extendía el ejercicio y les preguntaban a las esposas de los que trabajaban en los campos de concentración y les decían, oiga, y ustedes nunca se preguntaron de dónde que hacía su marido. Entonces es lo que Todorov daba la negación del mal, el mirar para otro lado. ¿Sí? ¿A dónde quiero llegar con esta reflexión? El derecho a la resistencia como derivación del derecho a la libertad es parte de un principio jurídico que es metanormativo, es decir, aunque no lo pusieran en la Constitución, existe, Gonzalo, y existe porque los seres humanos tenemos la obligación de repudiar, combatir, rebelarnos contra normas que son absolutamente violatorias de los derechos de los seres humanos. O sea, si al presidente coronel se le ocurre el próximo sábado decir, bueno, señores, como en la frontera colombiano, venezolano-colombiana, bueno, señores, vamos a expulsar a los colombianos que viven en el carchi. Bueno, señor, pero, espécie un ratito, ¿por qué va a ser eso? No, porque a mí se me ocurre. Entonces, ¿tiene o no tiene derecho el ciudadano que está absurdamente expulsado de un país a resistirse? Porque no le dan una explicación. ¿Sí? Entonces, ¿pero cuáles eran las intenciones del presidente de la República el momento en que él recuerda que le dijo no seas loco? ¿Qué te pasa? Yo tengo aquí una doble lectura, Gonzalo. Yo tengo una lectura, una lectura, llamémosle dentro del foco y otra lectura que es en la sombra. La lectura dentro del foco, es decir, la que está iluminada, es el hecho de que el presidente a veces se queda sin temas políticos en sus sabatinos. Como son horas y horas y horas y horas y horas de hablar, llega un punto en que al hombre se le acaba el libreto de lo que tiene que hacer y comienza a hablar de cosas que ya no tienen el menor sentido. Eso parecería lo obvio, ¿no es cierto? Pero yo creo que atrás de esto, y esta es una opinión personal y es una lectura política de lo que está pasando. A ver, el presidente está claro en que no puede ser candidato en el 2017 y no puede ser candidato con o sin enmiendas porque a la gente le repugna la idea de tener un presidente vitalicio en el Ecuador. Y entonces tengo la impresión, Gonzalo, de que se está produciendo dentro del movimiento del país un acomodo de fuerzas. Y el candidato eventual podría ser el señor Lenín Moreno, ex vicepresidente de la República, que es un buen candidato, que sería un buen candidato, que debemos vencer desde luego porque hay que vencer el modelo, no hay que vencer a la persona. Y ojalá la gente entienda eso. Pero hay que reposicionar ciertos discursos iniciales del gobierno para poder crear la figura de Lenín Moreno como un personal personaje diferente. Entonces, en el momento en el que el presidente dice, a mí me convenció Alberto Acosta de esta historia, finalmente lo que está haciendo es reivindicando el carácter democrático y la naturaleza democrática de los primeros partícipes del modelo correalista, Alberto Acosta, Moreno, los Larrea, etc. En ese escenario, en ese escenario, Gonzalo, puede ser que el presidente lo haya dicho, aún sin estar convencido de lo que decía, pero con el propósito de empezar a abrir esta posibilidad de que el ex vicepresidente Moreno sea el candidato de Alianza País, de que se le vea como una persona más democrática, más abierta, de que entremos los ecuatorianos en esta trampa de creer que esto no es un proceso sino un tema de personajes y finalmente Moreno tenga la cancha libre para que, si es que llegan a las elecciones del 2017, pueda llamar, ¿no es cierto?, a los primeros componentes de izquierda del gobierno, Alberto Acosta, María Paula Romo, los Larrea, etc., y presentar esta ficción, repito, aquí es una interpretación mía, puedo estar equivocado, y replantearle al país esta ficción, porque de lo contrario me parece a mí demasiado tonto el tema, o sea, sería alguien de una pobreza en su formación filosófica, pero pobreza de faquir, pues, para poder afirmar que, oye, de gana puse el derecho a la resistencia, cuando en un segundo antes dice que Acosta le decía, pero ya está en los tratados internacionales, entonces, cualquier persona con sentido común dice, si los tratados internacionales son de aplicación obligatoria en materia de derechos por exposición constitucional, el hecho de que esté en la constitución de todos modos no evita el ejercicio del derecho, y si quieres ponerlo, ponlo, entonces, esos cuatro segundos del presidente son tan contradictorios, pero tan contradictorios, que yo me resisto a pensar que sea consecuencia de su pobrísima formación en filosofía política y en filosofía del derecho, y en sentido común, o sea, una pobreza de faquir, y como yo creo que el presidente no es pobre de solemnidad en sus reflexiones filosóficas, prefiero por el bien del país, por la salud del país, por pensar que tenemos un presidente que todavía tiene un norte en su razón, pensar que más bien hay una especie de reacomodo de fuerzas políticas a las que el presidente les da aire, ¿no es cierto?, les bota fuego para que otros puedan también captar la pelota con estas declaraciones que no tienen sentido. la enmienda entonces está destinada al futuro coideario que va a tomarle el turno del poder. ¿No cree que el señor presidente ha vuelto a vivir un presente que le es favorable a él y está actuando como Correa, sigue adelante como Correa este, ya ha permitido por por vía el señor presidente no le pasa esa posibilidad y está trabajando por el presente no por el futuro del partido. ¿A usted qué le parece? Es una pregunta previa. Pero es una pregunta malvada, pues, ¿qué quiere que yo adivine lo que piensa el jefe del estado? Y no hay nada más difícil que calcular cuáles son sus deseos, sus afanes y sus fines porque por lo menos en materia legislativa él ha demostrado una inconsistencia absoluta. Yo recuerdo que hace un par de años conversábamos en este mismo medio sobre un proyecto de ley presentado por el presidente de la república aprobado por la asamblea y vetado por el presidente de la república. Se vetó solo. Y estas otras cuestiones que se reflejan hoy día la constitución de los 300 años la constitución maravillosa la constitución por la cual debíamos votar que sí resulta que ha sido una tontera la constitución que la ciudadanía universal es un error que las garantías son un error que este tema del derecho existencia es un error bueno, 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 bueno entonces nos dijo que votáramos por algo que no había leído el señor así al buen tuntún al buen tuntún como se hizo la constitución porque vea no es secreto para nadie la forma como se aprobó el texto constitucional ecuatoriano pero además me llama mucho la atención porque también como lo ha recordado Damiro Aguilar cuando se aprueba el texto constitucional ecuatoriano en la asamblea el proyecto de constitución como se lo hizo con un apuro tal contenía normas contradictorias y básicamente el gran grueso de normas fueron aprobadas en las dos últimas semanas y las dos últimas sesiones fueron una vergüenza con asambleístas durmiendose sobre las curulas y comiendo ahí mismo entonces claro de repente uno veía disposiciones contradictorias lo que también ha indicado León Roldós o sea este tema de una cosa es lo que aprobamos y otra cosa es lo que salió ¿quién conformó esa famosa comisión de redacción? ¿quién estaba en esa famosa comisión de redacción? el ministro de la defensa entonces este tipo de cosas de quejarse hoy sobre lo que yo hice ayer y de echarle la culpa a alguien además al cual yo le soy muy honesto no me genera ninguna confianza alguien que hoy habla del derecho de resistencia o al que lo citan por el derecho de resistencia que es Alberto Acosta pero si estuviera en el poder incorporar en la constitución el derecho de resistencia es en el artículo 98 del texto constitucional y haber aprobado el mandato constituyente 1 es una contradicción absoluta pues o me tengo que acordar del mandato constituyente 1 acuérdate acuérdate en virtud del cual la asamblea asumía todos los poderes que no era algo que le habíamos dicho en la consulta de abril del año correcto del año del año dos mil ocho sino que además se dijo ahí que los actos de la asamblea eran inoponibles y que no cabía acción judicial contra las decisiones de la asamblea que en algunos casos eran decisiones dirigidas a personas nos gusten o no como el tema minero o a decisiones personales de gente que nos puede caer muy mal y desagradable pero que no cabía proponer acción judicial y que juez que admitiera el trámite admitiera al trámite no que aceptara siquiera sino que admitiera al trámite califico vamos a la audiencia destituido de pleno derecho es decir de eso me están hablando me están hablando de una Alberto Acosta que es capaz de hacer eso y luego venderme cruces con el famoso derecho de resistencia bueno pero ahí está en la constitución a ver derecho de resistencia es una cuestión que ha sido discutible porque depende de que lado del escritorio estás sentado si estás del lado de la administración y del gobierno o si estás del lado de la ciudadanía y de los afectados por las decisiones no es común encontrar eso es lo que le pasa al economista claro por supuesto no a todos además en Ecuador eso es clásico los políticos cuando están en un lado dicen una cosa y cuando están del otro les cambia la visión absoluta por eso dice una cosa es con violín y otra con guitarra entonces claro porque esto no se incorpora generalmente de los colectivos no se incorporan las constituciones ¿por qué razón? porque implica el derecho que tienen los colectivos de desobedecer normas que tienen carácter general y universal entonces a ver hay una contradicción ahí decir que la ley es general y universal e irrefragable es decir no la puedo desobedecer frente a este derecho de resistencia claro un derecho que se ha construido hace muchos años vea en virtud de este derecho de resistencia surgieron las revoluciones incluso de ahí surgen las actuales naciones iberoamericanas ¿de dónde salió esta cuestión? claro porque cuando yo le escucho al régimen hablar en contra del derecho de resistencia le escucho a Fernando VII pues hablar en contra del derecho de resistencia claro al rey al monarca absoluto ¿acaso le caiga muy bien el derecho de que los colectivos se opongan a sus decisiones? lo absoluto los colectivos pueden dejar de obedecer leyes que se consideran injustas o que se consideran contrarias a los derechos de las personas pero ojo el derecho de resistencia no tiene afán individual no es que yo desobedezco la ley porque a mí me afecta la ley o porque yo estimo que esa ley o que esa decisión del poder público me afecta personalmente a mí sino que esta ley que yo voy a desobedecer lo hago porque afecta los derechos de las personas puro al que se denomina como el padre de la desobediencia civil tiene dos casos pues ojo estoy citando o estoy refiriéndome además a un libro que publicó menciónelo porque me está publicado el 2007 2007 como mi amigo Rafael tengo esas confianzas Ramiro Aguilar trae el libro de la doctora Paulina Araujo desobediencia civil análisis político y penal caso ETA yo solamente estoy leyendo el título nada más proceda el libro que se premió en España el año 2007 por eso le guste el libro doctor de que en Ecuador se incorpore este famoso derecho y claro existe entonces el derecho de las personas y Turo lo dice de desobedecer leyes injustas desobedecer la ley que establece la captura de los esclavos fugitivos es la esclavitud algo justo esto no es justo y por lo tanto yo me opongo a obedecer esa ley ¿debo obedecer la ley que me impone tributos impuestos para financiar la guerra de los Estados Unidos contra México? me opongo entonces no lo hace por un afán personal de Turo no dice a mí me están afectando pero cuando usted toma el texto constitucional ecuatoriano vea lo que dice para bien o para mal a mí me parece que está sobredimensionado y está errada la concepción del derecho de resistencia cuando dice lo siguiente los individuos yo personalmente y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales eso no que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales y demandar el reconocimiento de nuevos derechos es decir yo puedo invocar en Ecuador derecho de resistencia porque están violando mis derechos no porque están violando los derechos de los demás que es la finalidad del derecho de resistencia el derecho de resistencia no tiene afán egoísta no tiene afán individual tiene un afán social para que las cosas cambien es más cuando usted invoca derecho de resistencia lo hace primero con ese afán y luego entiende que hay consecuencias jurídicas por su desobediencia ahora ahí comenzamos a discutir cuando se legitima o no el acto de desobediencia pero como en Ecuador hemos puesto esto en la constitución porque usted puede decir mire si es que usted entiende que un acto del poder público le está violando sus derechos vaya donde un juez de garantía y proponga acción de protección si usted cree que una autoría pública o una persona amenaza sus derechos vaya donde un juez de garantía y presente una medida cautelar autónoma pero bueno así está en la constitución yo no hice en la constitución de hecho muchos de nosotros dijimos que tenía disposiciones inconvenientes pero ojo los debates sobre disposiciones inconvenientes se realizan solo durante la discusión del proyecto cuando usted ya aprueba tiene que subordinarse a la constitución yo ya no puedo discutir si me parece bien o mal como fue redactado el derecho de restencia en Ecuador lo único que tengo que hacer es respetar cumplir ahora usted dirá si la norma es inconveniente la puedo variar por supuesto pero usted tiene una constitución que dice que si se trata de reducir derechos no puede acudir al expediente ni de la enmienda enmienda por vía parlamentaria o enmienda por vía de consulta popular ni al expediente de la reforma parcial en el 442 es más si usted toma no solo la doctrina sino fallos internacionales ni siquiera podría cambiar la constitución para disminuir derechos porque la declaración de derechos está fuera del poder del poder constituyente originario incluso entonces usted me pone esto en la constitución por eso es que las constituciones tienen que ser elaboradas con seriedad no son juegos estas cuestiones aquí la gente que yo yo recuerdo la constituyente cuando uno hacía una observación era de mala leche ah no no lo está diciendo porque es derechista o era un derechista si claro oiga si es que la constitución obliga a todos ahora no hay nada peor que quien ha propuesto el texto de la constitución luego se venga aquí a hacer el desentendido a decir ay es que me engañaron oye pero perdónenme que es sublime que es esta cuestión de decirse ay yo soy el engañado ahora pues pobre yo no le conocía yo no sabía quién era el uno y el otro porque el uno no le conocía el otro y Ernesto Acosta era ofrecido constituyente lo único que falta es que salga con él con un video en Facebook me convencieron del derecho a la resistencia la asambleísta María Cristina Kronfle en cambio cree que esto responde a una conducta o a una cultura contestataria y entonces esta reacción se produce en todos los pueblos frente a gobiernos absolutistas poderosísimos autoritarios es el caso ecuatoriano María Cristina qué placer saludarle asambleísta buenos días muy buenos días Gonzalo muy buenos días Ramiro Rafael y a todos con amable audiencia que tengan un muy feliz día de la semana en realidad he estado escuchando las intervenciones del doctor Zavala y también de los dos panelistas y coincido plenamente en decir que es una despachaté del presidente de la república el comentar que se dio o que fue un equívoco de parte de él al haber pedido para poner en la asamblea en la constitución el derecho a la resistencia por cuanto eso no era asambleísta constituyente yo sí soy asambleísta constituyente pero en efecto me está y estuvo en regla de dudas cuántos artículos fueron aprobados y cuántos artículos fueron después incluidos por el duende verde vimos en reiteradas ocasiones paseando por la asamblea constituyente a Alexis Mera y a algunos otros asesores del presidente de la república es insólito además que lo califique de no velería un derecho que es inherente a la dignidad humana es propio de los seres humanos más allá de estar o no estar en la constitución de la república del ecuador en el artículo 98 es propio de los derechos humanos ya que está en la declaración universal de derechos humanos pero antes de esto antes de esto ya hubo muchas luchas sociales que fueron conquistadas precisamente por el derecho a la resistencia lo hizo Gandhi lo hizo Mandela lo hizo Luther King lo hicieron para en sus momentos de unos momentos críticos políticos enfrentarse al poder de turno que eran poderes absolutos que eran poderes digamos contra corrientes sociales o contra ciudadanos que tenían anhelos legítimos su conducta fue la resistencia es decir la resistencia en sí es una conducta contestataria frente al absolutismo del poder y en Ecuador estamos viviendo eso estamos viviendo un poder absoluto resumido en una sola persona en una persona que ordena que las leyes se hagan a través de esta vacina que ordena que jueces determinan sentencias a través de esta vacina que ordena que hayan sanciones para tal o cual funcionario a través de esta vacina eso eso ante eso y ante leyes que son impopulares además de afectaciones reales al bolsillo de los ecuatorianos tenemos pleno derecho le guste o no le moleste o no el presidente de la república tenemos pleno derecho los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos de resistir a estos abusos impulsos y poder brutalitario ahora les pregunto a los tres invitados que este momento me están escuchando vía telefónica y en el sede de la cadena de democracia se preguntan también cuál serían los requisitos para que el derecho a resistir sea legítimo o al menos quienes lo ejerzan más tarde o más temprano no sean calificados de terroristas de 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 gente que se que se desmadra digamos en la hay que reclaman estoy tratando de imitar al señor presidente hay esos son los que reclaman el derecho y preconizan el derecho a resistirse a obedecer mis órdenes mis proyectos mis leyes mis normas mis limitaciones o mis aperturas por intereses míos de mi grupo o de la revolución ciudadana perdone doctor aguilar gracias a ver lo que ocurre es que también del otro lado hay extremos que ponen en peligro el país es decir a mí me parece injustificable desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista racional racional de tener sencillamente el cerebro en orden el cuestionar el derecho que tienen las personas a resistirse frente a actos que violan derechos que son derechos humanos pero por el otro lado también yo les he leído en redes sociales gente que dice vamos a declararnos en derecho a la resistencia y no vamos a pagar impuestos por ejemplo o sea este país tiene que ir del extremo A al extremo B vulgarizando el derecho a la resistencia extremando las circunstancias son absurdas y también es absurdo decir no voy a pagar impuestos no señor usted tiene que resistirse frente a lo que es violatorio de un derecho pero no puede resistirse al cumplimiento de la ley cuando esa ley no implica violación del derecho porque usted políticamente es contrario al régimen ¿me entiende? entonces estos extremos absurdos son los que hacen que en el Ecuador el debate político también se construya sobre lo absurdo en lo personal yo creo que el gobierno que más ha abusado de la figura del terrorismo es este y en el Ecuador no ha habido un acto terrorista nunca pero nunca hemos visto explosionar un edificio público hemos visto toma de de rehenes armados civiles ¿qué acto terrorista hemos visto en el Ecuador? y no obstante en el Ecuador se han seguido juicios por sabotaje y terrorismo ¿por qué? porque otra de las cosas que no se comprendió en el país nunca es del alcance de lo que es ser terrorista y ser saboteador ¿por qué? porque también quien explica lamentablemente el alcance del terrorismo y el sabotaje es el presidente de la república desde sus propias limitaciones él explica los sábados en su sabatina lo que es el terrorismo dice a ver a este por sabotaje a este por terrorismo en juicio y ley y el fiscal general o los fiscales que son los que deberían tener el sustento teórico para decirle al presidente no, por ahí no puede ser la cosa son incapaces de resistirse ellos sí al cumplimiento de una orden que es absolutamente ilegal ya pero hay otros ejemplos doctor Oliarte hay un conglomerado general que se va a resistir por ejemplo a pagar aumentos los que duplican un servicio público por ejemplo ha subido la luz ha subido el agua pero se ha duplicado la gente dice individualmente o en forma de conglomerado de barrio de organización o todos nos vamos a oponer no resistimos a pagar aquello o hay otro otro ejemplo que aquí señala el tratadista que decisiones que las decisiones o las normas legales que generan la lesión se den al margen de un proceso deliberativo con las comunidades que se encuentran involucradas esto es otro ejemplo un derecho fundamental que ocasione perjuicio a un colectivo social por ejemplo doctor una petrolera va a intervenir en un solar que pertenece a una comunidad interviene y le llena de un veneno porque por ahí atraviesa algún perjuicio que le va prácticamente a volver inhabitable a esa área de tierras tiene o no tiene razón de resistirse a una circunstancia de esas entonces también los casos los ejemplos conviven con otro tipo de realidades usted tiene para ellos alguna respuesta que no sea simple y llanamente las garantías más o menos utilizadas o que han estado vigentes en todas las cartas políticas hay cosas nuevas que se presentan en el convivir de los pueblos en todo el mundo a los cuales esta garantía también es aplicable o no es aplicable le pregunto doctor Ollarte le insisto en una cuestión en Ecuador el derecho de resistencia se lo consagró de un modo sobredimensionado si usted me lo pregunta en el sentido doctrinario le diría vea para eso no es el derecho de resistencia sino es que si yo creo que me violan mis derechos yo unilateralmente digo yo desoigo yo no hago yo impido yo no pago impuestos o yo no obedezco las decisiones absurdas de la supercom que lo son en mucho o yo no acato un fallo judicial como en el caso de la cervecería y usted ve que en todos esos casos que se invoca que derecho de resistencia no solo contra normas sino contra actos administrativos y contra decisiones judiciales pero uno dice bueno hay un porqué de esto porque el derecho de resistencia no debería ser eso el derecho de resistencia es otra cosa pero si usted toma el texto constitucional de Ecuador eso es lo que dice y no es la gente que se está resistiendo hoy día la que se inventó ese precepto ese precepto fue aprobado por la asamblea luego fue ratificado popularmente y entró en vigencia y rige lo podemos volver a leer artículo 98 así es los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia los individuos y los colectivos es decir yo individualmente o un colectivo una agrupación de personas podrá ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones o omisiones del poder público no dice frente a normas solamente no dice solo frente a leyes dice frente a acciones u omisiones del poder público incluye todo todo desde el más triste acto administrativo pasando por una sentencia hasta llegar uno dirá incluso la constitución bueno o de las personas naturales o jurídicas no estatales es decir particulares inclusive que vulneren o puedan vulnerar sus derechos sus el hábitat es un derecho sí claro yo digo me está violando mi derecho entonces yo me resisto y uno dice bueno está pésimamente redactado el artículo 98 constitucional uno debería en un estado los derechos en vez de sus los derechos los derechos de otros le acabo de expresar solamente dos casos de Turo o Gandhi o Malcolm X o Martin Luther King acaso estaban protegiendo ellos sus derechos personales no pero los derechos de otros de explotar por ejemplo el Yasuní es un derecho de la revolución ciudadana para poder alimentar financieramente es que claro ahí usted dice cómo voy a resistir si no hay ningún acto propio que yo tenga que ejecutar para el tema del Yasuní por una cosa es desobedecer la ley y otra cosa es qué hago pero ahí vienen los problemas es que ahí vienen las leyes versus las garantías yo no discuto cómo esclarecemos yo no discuto lo problemático de la disposición la disposición es totalmente amplia le insisto sobredimensionada pero eso es lo que se aprobó eso es lo que nos llamaron a votar ahora otra lo que es terrible aquí es que uno puede decir sí mire yo critico la constitución ecuatoriana en esta clase de disposiciones pero yo no me exonero de cumplir la constitución ecuatoriana en las disposiciones que a mí me parecen inadecuadas pero todo el contrario en un estado de derecho uno debe cumplir todas las normas no sólo las que nos gustan sino también las que nos disgustan porque no todo nos puede parecer placentero yo podría decir por qué en Ecuador se vota a los 16 y no a los 18 por qué en Ecuador no hay servicio militar obligatorio porque en Ecuador donde el servicio militar es voluntario la propia constitución de un modo contradictorio dice que tenemos el deber de defender la patria la integridad territorial de la patria pero el servicio militar no es obligatorio no hay reclutamiento y además se dice que los que hacen el servicio militar no pueden ser puestos en zonas de riesgo militar pero perdóneme si usted está al servicio de las armas ¿cómo me puede decir algo tan contradictorio como que no se le coloque en situaciones de riesgo militar entonces que pelar papas esas son las disposiciones de la constitución pero bueno uno las puede criticar pero tiene que cumplirlas el tema de la ciudadanía universal a ver a ver ¿qué es esto de la ciudadanía universal? bueno ya lo puso póngalo no pero ¿qué hacemos? nos comenzamos a saltar las disposiciones que ya no nos gustan reflejando que él dice llanamente cuando convocamos a la tal asamblea constituyente 2007-2008 lo hicimos con un mero afán de concentrar poder de dictar 28 mandatos constituyentes y en lugar de estar haciendo constituciones aquí nos dedicamos a hacer mandatos constituyentes por ejemplo en el cual se aprobaba la portabilidad numérica una decisión que la podía tomar la subtel en aquel entonces o el conatel pero que la tomó y se tomaron dos días de debate en la asamblea constituyente eso eso fue lo que pasó 28 mandatos constituyentes reformas a leyes y cosas por el estilo y bueno y a qué horas la constitución pasó lo que pasó finalmente porque el afán de la constituyente era tener una constituyente de plenos y absolutos poderes ¿dónde ubica usted la fuerza de las novelerías más importantes en la revolución ciudadana o en este otro sector en el que quiere confundir con respeto a las normas al versus los derechos de los demás etcétera etcétera ¿en dónde ubica más? el tema de la fantasía constitucional es parte de nuestra cultura política eso de hacer constituciones que no se adecuan a la realidad social sino que se adecuan a los buenos deseos del constituyente y de buenos deseos está plagado el camino al infierno eso es la tradición constitucional exigencias de una franquicia política mire en nuestro país hemos tenido ya 19 constituciones si contamos la del 98 19 20 si contáramos la del 38 que no fue publicada así de bien ¿no? ¿por qué se cambiaban las constituciones? ¿para hacer nuevas constituciones cada una más parecida a la anterior? ¿o se cambiaban las constituciones para tener constituyente y tener poder y para que a mí me digan que soy presidente de la república? vean los procesos constituyentes ecuatorianos y luego hago asambleas constituyentes en las cuales a uno le ponen ahí una hemorragia de derechos que el día de mañana no pueden ejercer ay pero esto es la constitución garantista luego me quejo del garantismo pero y la propaganda era la constitución garantista en el cual tengo incluso el derecho al acceso a alimentos suficientes nutritivos permanentes eso tengo en la constitución vaya y cumpla pues bonito vaya y cumpla oiga escribir cosas en la constitución es facilísimo uno de los factores por los cuales existe inestabilidad constitucional en Ecuador es hacer esta clase de cosas porque el día de mañana yo no me puedo compro cuenta ni del gobierno ni de la oposición porque yo quisiera ver ¿y usted se atreve a decir que son novelerías? a ver yo quiero ver el día de mañana la oposición el día de mañana al gobierno que respete el derecho de resistencia eso quiero verlo eso quiero verlo cualquiera que sea señor Lazo el día de mañana me digan yo respeto el derecho de resistencia ahí está en estos términos del artículo 98 porque más no puedo regresar en esta materia tendré que mantener el derecho así de mal estructurado como está no podría disminuirlo y yo estoy mal estructurado por lo amplio que es para eso están los jueces pero bueno no creo en los jueces bueno entonces el día de mañana la oposición que también defiende con garras y entrelladas el derecho de resistencia ya pues cómáselo entonces también ahí va a quedar y ahí tiene que quedar esperemos entonces que la oposición que ahora habla maravillas del derecho de resistencia cuando sea en gobierno no haga lo que está haciendo hoy el jefe del estado de arrepentirse de sus amigos de arrepentirse de la constitución que nos hizo que nos hizo aprobar ¿cuál es su última consideración de lo que acaba de explicarnos intervenir el señor doctor estoy refiriéndome a María Cristina Cromple en la ciudad de Guayaquil asambleísta gracias Gonzalo de hecho en el aeropuerto yendo a Guayaquil a ver debo debo disentir en primer lugar con el doctor Aguilar en un punto básico en Ecuador si han habido actos terroristas cuenta la historia de nuestro país y las actividades de Alfaro vive carajo no pueden ser denominadas de otra manera el saqueo a bancos la decapitación de seres humanos yo no puedo considerarlo de otra manera más que un acto terrorista que conmocionó indudablemente a nuestro país y que hoy lamentablemente lamentablemente y vergonzosamente son idealizados y hasta estatuas tienen estos ex miembros de Alfaro vive carajo lamentable en segundo lugar también tengo que agregar que el artículo noventa y ocho es perfecto para el momento político que vivimos en el ecuador no creo que sea una fantasía no creo que sea una novelería creo creo que es exactamente lo que necesitamos los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos y ecuatorianas precisamente para que en un acto de rebeldía pacífica podamos resistirnos frente a lo que está sucediendo con el gobierno nacional y como dice el doctor Ollarte cuando sean gobierno bueno cualquier gobierno y es más cuando ustedes sean gobierno van a tener vigente el mismo principio el mismo respeto o lo calificarán ya no de novelería sino de algo que no encaja digamos en 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 el establecimiento de las prioridades que el modelo económico que ustedes quieran utilizar por ejemplo modelo económico o modelo político no encajen digamos con las aspiraciones que tienen en cambio otros sectores y que se acogen al derecho a la resistencia porque el planteamiento por ejemplo de su partido no no le gusta hayan ganado o hayan perdido en las elecciones pero allí está el ki del asunto sí yo le voy a poner un ejemplo que creo que esclarece muy bien cuál es la dinámica del movimiento del partido político del partido de México en tuvimos alta resistencia del gobierno nacional frente al monumento del expresidente León Flores Cordero pero cuando colectivos ciudadanos le solicitaron al alcalde Jaime Nebot levantar un monumento para el Che Guevara el alcalde Jaime Nebot se dio el permiso para ponerlo donde ellos querían es decir nosotros tenemos determinados principios tenemos evidentemente afinidades y no afinidades con ciertas conductas y con ciertos personajes no obstante de eso la ciudadanía es tan plural que tiene el pleno derecho de comunicarse con los estamentos del poder y quienes están a su cargo es decir quienes gobiernan para poder manifestar como digo la pluralidad de los criterios como yo al menos de manera personal y de lo que hemos vivido nosotros en las administraciones somos profundamente respetuosos de las diversidades esa es una llamémosle una virtud cívica democrática de parte de su partido o de su movimiento pero lo que dice el doctor Ollarte es cuando sean poder y estén tratando de elaborar una normatividad adecuada o simplemente exigir de que se cumplan determinadas definiciones cualitativas o cuantitativas de un asunto que nos interesa a todos los ecuatorianos apelar a la resistencia como una especie de deporte o una industria de resistencias eso podría estar causando muchos daños al país en términos de su coherencia en establecer disposiciones que nos hagan a todos equitativos en el señalamiento de nuestros derechos y nuestras responsabilidades es la vida democrática la que nos convocaría a ese ejercicio allí qué opinión tiene Cristina sí ojalá no creo que sea una especie de deporte creo que el artículo 98 es claro dice que hay derecho a la resistencia frente a las acciones o ambiciones del poder público de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales que pueda existir la posibilidad de vulneración mediante la socialización de determinada ley o incluso incluso dentro de la enmienda que pretende que las acciones de protección puedan ser desechadas o no calificadas o puedan ser escogidas por los jueces además de eso que la consulta popular no pueda ser hecha sobre cualquier asunto como dice la constitución esto son posibles vulneraciones de derechos porque en efecto que la ciudadanía tiene pleno derecho a manifestarse a ver aquí no es posible la democracia directa ya que nos hemos elevado a las estrategóferas filosóficas con los otros dos panelistas no es posible en términos reales la democracia directa de manera plena por eso existe representación popular pero la representación popular no puede ser ajena a las voces que representa y en efecto que cuando ya hay un asunto de interés nacional que supera las voces dentro de una asamblea es elemental lo que dice la constitución sobre las consultas populares o incluso sobre la socialización eh eh hacer una consulta prelegisitiva todo esto está en la mano evidentemente con la necesidad de comunicarnos e interactuar con el pueblo ecuatoriano cosas que actualmente el gobierno nacional solamente hace con sus allegados con sus amigos e incluso fabricando y prefabricando las preguntas para que no sean incómodas al momento del debate María Cristina Kronfle muchas gracias asambleísta por su generosa participación terminamos doctor oyarte muchas gracias a usted terminamos doctor oyarte pero no queda claro para claro que no queda claro y se nota que no tienen claro lo que es el derecho de resistencia porque ha confundido la asambleísta el derecho de resistencia con el derecho de acción por eso le digo el artículo 98 de la constitución ecuatoriana está mal elaborado voy a donde un juez y ataco esa decisión pero viene con alguna disposición de autoridad exactamente por eso mismo si es ilegítimo voy a donde un juez ahora los demás no somos directamente atacados pero entendemos que esa es una disposición ilegítima que viola los derechos fundamentales nosotros nos resistimos porque nosotros no podemos ir nosotros no somos Gonzalo Rosero y no podemos demandar por Gonzalo Rosero pero la constitución dice sus derechos ya lo dejaron así lamentablemente lo han dejado así ahora otra cosa que hay que tener presente aquí todo el mundo cuando no quiere cumplir la ley está invocando derecho de resistencia por la forma tan simpática como redactaron la disposición en la constitución entonces en Guayaquil cuando el alcalde Nebot pretende hacer reordenamiento urbano regeneración y todas estas cuestiones le salen ahí unos señores que no quieren respetar las ordenanzas y lo primero que hablan es derecho de resistencia yo no quiero someterme a las a las disposiciones municipales en materia de ordenamiento territorial saneamiento salubridad de mercados y todo lo demás no yo quiero seguir vendiendo en la calle me resisto porque están mirando mis derechos mi derecho a la alimentación mi derecho al trabajo mi derecho a esto salen con 10 mil derechos está mal estructurado el 98 de la Constitución sí lo que yo critico es que el último víctima de esto es el presidente de la república como para que se venga a quejar de lo que hizo si él mismo ha dicho que a él le tuvieron que rogar incluir el derecho como que él fuera el constituyente en las redes sociales es lo que más dicen doctor estoy revisando pero hay una de María Laura Patiño que dice y se refiere a su intervención doctor Ollarte contrapeso al derecho de resistencia es el pleno estado de derecho efectivamente el contrapeso es que el gobierno lo respete el contrapeso es que el gobierno respete el estado de derecho y ahí si le tomamos la lección al señor presidente ¿qué contestaría? pero es que si es que saca cero si es que usted respeta la ley si es que usted respeta los derechos ya no habrá pues derecho de resistencia será otra cosa será otra cosa pero ocurre que ¿quién califica esto? ¿quién califica que efectivamente el poder está vulnerando los derechos? pero usted le pregunta a cada persona y cada persona estima que por cualquier cosa le han vulnerado sus derechos ya la cuestión es un desembozamiento absoluto esta cuestión ¿está mal redactada la norma? sí el derecho de resistencia existe aunque usted no lo ponga en la constitución ¿desde cuándo que se requiere para que exista un derecho que esté reconocido en la constitución? el presidente de la república los amigos gobiernistas también deben saber que no es necesario que un derecho esté expresamente consagrado en la constitución o en un instrumento internacional para que sea plenamente aplicable en Ecuador artículo 11.8 de la constitución ecuatoriana no es necesario que yo lo consagre que no se lo hace en otras constituciones no se lo suele hacer porque algunos dicen que es una contradicción pero bueno es un derecho fundamental ahora ¿quién determina finalmente los límites? ese es un problema que nosotros tenemos especialmente si usted me pone esto en Ecuador pero claro en Ecuador donde usted en vez de poner fondos previsionales refiriéndose a los de la constitución me pone provisionales a mí no me extraña nada esto de que en vez de poner los derechos constitucionales pongan sus derechos constitucionales pero no es una disposición contradictoria porque si yo estimo que han violado mis derechos me voy a donde un juez con acción de protección o con medida cautelar pero si yo me refiero en cambio a los derechos de los demás a los derechos del colectivo hay ejerzo resistencia hay ejerzo resistencia yo no insisto ni Martin Luther King ni Mahatma Gandhi ni Turó protegían sus derechos invocando resistencia sino los derechos del pueblo del colectivo de la ciudadanía de ellos ¿por qué el derecho de resistencia es altruista? yo me resisto para beneficiar al colectivo a los demás y soporto las consecuencias de mis actuaciones si no pregúntenle pues lo que les pasó a estos pobres por resistirse pero no es un afán individual mío pero así está redactada curiosamente la constitución de Ecuador yo me resisto para proteger mis derechos ah que bien se les advirtió yo insisto se les advirtió a tiempo esta cuestión ya lo puso cúmplanlo ¿para qué lo pone? hablen claramente nos dice David Larco ¿de cuál es el alcance del tema resistencia? pero menos divagación teórica debería ser lo que he explicado debería ser que yo me resisto a cumplir decisiones que afectan los derechos de los demás por ejemplo lo que pasaba en la Alemania nazi que se refería Ramiro Aguilar hubo gente que se resistió también ojo hubo también una resistencia alemana por si acaso es que todos los alemanes eran nazis hubo alemanes que conocían lo que pasaba y cuando conocían lo que pasaba se negaban a cumplir esas decisiones y muchas veces tuvieron que pagar eso con su vida su fichul guillotinada por decisión del juez Freisler también tenían jueces y tribunales populares en Alemania la Alemania nacional socialista a eso llegó su derecho de resistencia a morir ella y su hermano eso es resistencia doctrinariamente resistencia no es que yo diga ah no me están afectando a mí yo me resisto yo no cumplo decisiones judiciales servicería nacional resistencia sí pero claro doctrinariamente no debería ser derecho de resistencia pero en el derecho ecuatoriano si lo es es decir si usted me dice el día de mañana lo que decía la cervecería yo me niego a cumplir un fallo que viola mis derechos porque ha sido bla 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 uno dice si uno lee el artículo 98 de la constitución bien está esa resistencia doctrinariamente no lo es pero según la cuestión ecuatoriana si lo es está mal redactada la cuestión de Ecuador pero aquí no nos vamos a poner a discutir hoy ocho años después de vigencia de la constitución perdón siete años después de si estuvo bien o mal hecho la constitución eso ya lo dijimos hace siete años si haga ser responsable de esto y yo insisto a mis amigos de la oposición que los tengo el día de mañana si usted hoy día tanto defiende el derecho de resistencia en los términos del 98 de la cuestión actual vigente bueno también se lo harán saber también se lo harán saber también le dirán yo no quiero esas órdenes que me da el gobierno esas leyes neoliberales y yo me resisto porque afecta a mis derechos y este Juan Carlos con K el derecho de una persona termina cuando empieza el derecho del otro es tan simple como eso es así tan simple si el problema es quien fija el límite de cuando comienza su derecho y cuando termina el del otro porque en eso en eso de moverla cerca claro pues en esto de moverla cerca don Juan Carlos con K hace una fiesta entonces yo tengo derecho a hacer mi fiesta y el otro del lado le dice yo tengo derecho a descansar donde comienza tu derecho donde termina su derecho a hacer la fiesta y donde comienza mi derecho a descansar porque claro uno puede decir si son las 3 de la tarde estoy poniendo música y el otro no le gusta la música que pongo y está en un volumen y la orquesta está en mi jardín que termina la gente pero nuestro jardín Juan Carlos es el terrible sonido de tu orquesta que nos amarga la vida a todo el barrio ese es el problema no es tan sencillo esto no soplaría hacer botellas también decía decía Juárez no el respeto al derecho a género es la paz si ya pero todos es que mi derecho me está pisoteando todos somos supremamente susceptibles con nuestros derechos se pone usted cuando el presidente pero eso no quiere decir que es una garantía discutible a ver este no por eso le digo es un derecho que usted lo puede tratar doctrinariamente puede criticar la norma yo la critico la respeto pero que es un derecho que le puede originar problemas porque vea mi querido don Juan Carlos que en Ecuador el derecho de resistencia no solamente se ejerce contra el Estado según el artículo 98 de la Constitución es decir no solamente contra el poder público sino contra cualquier persona natural o jurídica es decir el día de mañana don Juan Carlos también le van a alguien le va a decir usted está tomando una decisión usted está teniendo una actuación que afecta a mis derechos por lo tanto yo me resisto en contra de usted y ahí usted va a comenzar a debatir con el otro esto cuál es tu derecho y cuál es el mío es un problema o no por eso cuando uno dice cuando se elaboran constituciones se elaboran con cuidado esto no es un chiste esto no es una broma que en Ecuador hacemos constituciones deportivamente esa es la tradición constitucional ecuatoriana hay dos tradiciones constitucional ecuatorianas uno hacer constituciones al buen tuntún primera segunda y respetar luego la constitución que yo hice al buen tuntún no hay nada peor no hay nada peor que quien hace una constitución y que debe subordinarse a ella el día de mañana como dijo Ramiro Aguilar le empieza a picar y no quiero cumplirla ah no pues para qué me hace aprobar esto para qué tuvimos ocho ocho meses para aprobar la constitución seis meses más dos pero como buen estudiante vago no estudiamos pues durante el año estudiamos para los supletorios y ahí queremos aprobar ahí recién o en el de recuperación o en el remedial o en el de gracia ahí antes calentamos el examen así hacemos y así hicimos la constitución lamentablemente fue esto ahora lo que dice María Paula Romo me parece exacto en torno al señor presidente de la república dice el presidente Correa cuando hay algo de la constitución o en la ley que le impide ejercicio del poder de la manera que a él le gusta ahí busca responsables ahí busca responsables culpa a Montecristi se culpa el mismo culpa a Alberto culpa al infantilismo la resistencia es un tema de largo debate pero está en la declaración de los derechos humanos que ese es el mérito el valor más importante que le acompaña digamos a este derecho y garantía sí claro sí 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 además mire lo que pasa es que el derecho de resistencia incluso en su momento sigue siendo relacionado con el derecho de rebelión por ejemplo qué es lo que vimos en la famosa primavera árabe si no es resistencia la gente resistiéndose frente a gobiernos opresivos y que llega al punto incluso de la rebelión que pasó en nuestro territorio la revolución de las alcabalas qué es si no resistencia aquello la revolución usamericana qué fue si no resistencia e incluso muchas veces el derecho de resistencia te lleva a guerras civiles sí es un problema esto no es una cuestión facilita no pero claro a veces el constituyente cree que soplo y hago botellas y pongo y luego se está pegando un balazo en el pie izquierdo señor redacte bien no 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 eso es de mala leche vos eres de derecha bueno ya dejó ahí ya se le advirtió ya se le dijo no escuchó bueno todos nos equivocamos el problema es que que usted se equivoque cuando hace una constitución es grave condición de validez y unidad del ordenamiento jurídico la norma superior dentro de su sistema de derecho no se la puede saltar alegremente porque hoy día ya le pareció incómodo lo puso ahí cumpla bonito y el mejor problema que tiene es que en esta materia lo hizo tan amplio que no puede retroceder porque yo le digo vea en términos uno diría más o menos adecuados póngame el derecho de resistencia no contra actuaciones de particulares en general si quiere describa particulares que ejercen un gran poder económico ponga algo así yo salvo porque esto yo me puedo resistir en contra de mi vecino pues mañana ya sin llamar a la autoridad está mal redactado el 98 sí eso es lo que me hace explicar lo que dice el presidente yo no le justifico porque nos dijo que teníamos que votar por la cuestión de los 300 años y la gente fue y votó y que luego de 7 años se encuentra un artículo que le incomode se han demorado 7 años no pero si tenían que leer esto antes pues tuvimos 8 meses 8 8 8 pues uno dice no son juegos hacer constituciones no es una broma pero este ejemplo sí es fantástico para terminar el programa y pertenencia a David Larco podemos usar el derecho de resistencia podemos usar el derecho de resistencia ante la ley de herencias y plusvalía vea lo que dice el artículo 98 lo leo solo lo leo a ver si requiere mayor explicación le puede parecer excesivo a mi me parece excesivo pero vea lo que dice aquí los individuos o sea yo individualmente y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones o misiones del poder público una acción del poder público es dictar una ley de hecho originalmente el derecho de resistencia era eso ponerse a la ley injusta que puedan vulnerar sus derechos mi derecho está en vulnerado por esta ley ahora ahí viene el problema porque le van a aplicar forzosamente la ley ahí viene la aplicación forzosa y ahí vienen las dificultades porque no es que yo digo le dice llanamente yo me opongo a esta decisión y la incumplo bueno la autoridad pública se la impondrá porque el derecho a la resistencia es colectivo usted mi querido ¿cómo se llama? David Larco don David el día de mañana dice yo me opongo yo no cumplo la ley porque me parece que viola mis derechos se la van a imponer forzosamente y usted ¿qué va a poder hacer? llorar gritar patalear poner algo en el Facebook o en el Twitter decir ay me están violando los derechos va a tener que ir a donde un juez y pedir que vaya que el juez consulte a la corte de si es o no inconstitucional eso a la larga va a pasar eso a la larga va a pasar el problema es que este derecho a la resistencia va a más cuestiones sí Gandhi dijo cuando una ley lesiona los intereses de la gente es lógico desobedecerla por lo tanto eso es resistencia ¿y qué va a hacer el Estado? Javier Espinosa escribe ¿y qué va a hacer el Estado? por eso le digo ¿cuáles son las consecuencias? aplicar y tú me pagas claro exactamente eso es lo que pasa finalmente usted viene y dice ah bueno no me pagas el tributo pues llegará el servicio de rentas internas e iniciará acción de cobro puto es que me resisto resistete a ver usted tiene tiene posibilidades de demandar demanda el pago indebido si ya pagó y si no quiere pagar impugna el acto de terminación vaya el contencioso tributario ahí lo impugno a tiempo se fregó aquí le ejecutamos nomás entonces ¿por qué grita el como le dijo el señor economista Alberto Costa el señor presidente ¿por qué grita el caudillo? se gritan entre ellos ¿no? porque claro hoy día la forma sobredimensionada y extralimitada como se redactó el 98 lo ocasiona problemas al poder lo ocasiona problemas al poder porque todo el mundo dice yo me resisto yo no cumplo me resisto yo no porque uno lee el 98 y uno dice sí o sea dentro de los estrictos términos del 98 tiene razón y el otro que le va a tener que hacer imponer forzosamente claro la imposición forzosa de las decisiones lo que hace es reflejar la ilegitimidad de la decisión usted puede decir a la gente le gusta pagar impuestos difícilmente ¿no? usted preferiría entre pagar un impuesto y no pagar lo que preferiría no pagarlo pero usted lo paga ¿y por qué lo paga? bueno con el dolor del codo se va y hace su decisión y paga hasta por último dice a ver uno porque yo soy consciente y creo que la patria necesita estos dineros para fortalecerse y por último alguien dirá bueno porque no quiero problemas ya eso voy y pago porque no quiero ningún lío así de fácil Rafael Lollarte muchísimas gracias por su presencia solo quisiera ratificar también sus felicitaciones a Farid Simon por su nombramiento como dejan el colegio de jurisprudencia estamos muy contentos por los amigos y más aún cuando los amigos son capaces y se merecen los cargos felicitaciones a sus padres y nos están escuchando en la provincia del Cotopaxi bueno es un honor para toda la familia y para quienes nos sentimos sus amigos y admiradores en el sentido que conviene aplicarlo ya